hola hola mis amiguites con ustedes y hoy que le tengo aquí vienen unas costillas un costillo estoy súper de contenta estoy súper de contenta agradecida del señor del cielo jehová dios pero porque está hablando con mi hija mar y en mi jamás está en el hospital gracias a todos ustedes verdad que han orado por la salud de mar y en maripagán este ella tuvo una relación con estos días y salió todo un éxito está muy bien gracias al señor verdad por eso mar y te quiero mucho mi corazón estuve enseñándole se me dice mami qué rico saben que yo adopté a mar y como hija mía mar y es una de mis suscriptores en cuatro años desde que comencé en mi canal ella fue una yo digo una de las pioneras verdad que se mantuvo ahí a pie conmigo y yo quiero mucho a sus hijos yo ellos son como mis nietos eso es posible igual verdad este y amar y le tengo mucho cariño mucho cariño ella quiere mucho mis hijos y ella me dice mami y yo estuve un día hablando con una de mis amistades y les tenía mar y en en la en facebook y me dice ella que mucho se parece tu hija a ti tu hija es la misma cara tuya yo me reía y yo le digo de la madre que tú te pareces a mí a su mami que se parece porque mar y tiene un reflejo de la que se parece un poco a mí así que salió bonita su madre a mar y te quiero un montón así que qué vamos a hacer hoy voy a llamar a ver no voy a tratar de llamar a a lo que es la jazka hoy voy a hacer esta es la lectura de lo que voy a hacer hoy voy a hacer un arroz con chinoa pero yo le quiero este ya está esta caneta lavada tiene un poquito de agua déjame botar un poquito del agua porque la lave y yo tengo aquí dos cucharadas de ketchup tengo una cucharita de lo que es azúcar tengo lo que es de pimienta y esto es una mezclita de un poquito de agua es una mezclita que usan los chinos la salsa roja a mi hijo le encanta le encanta le encanta le encanta entonces yo lo que hago yo hago esto y esto yo lo llevo al horno esto yo no le pongo adobo porque realmente no lo necesita este y yo le pongo esta salsita y esta salsita lo cocina cocina esta costillita y queda muy rico a mí me a mí he cogido como vicio de momento y yo cogí realmente la forma de ellos preparar esta salsita hay gente hay una salsa que dice que le eche el jugo de china yo uso una vez con jugo de china pero me gusta esta cuando le echo el agua no le tengo que echar y así bien sencillita bien facilita aquí la moja completa con esto y bueno porque uno echaste en la mitad y después le echaba en la otra mitad y uno tiene que estar pasando trabajo es que yo soy así especial este es rico es verdad que es rico 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 me encanta me encanta me encanta me encanta entonces que yo esto lo dejamos aquí al horno mucha gente me está preguntando por el galán de sebastián mire sebastián está estudiando sabe que está estudiando estaba yo creo que buscando las cosas también no te olvides por allá por por fibadelfia o georgia que se yo donde después lo vamos a tener por aquí mire donde chupa las manos y vamos dame las manos vamos a poner esto al horno a 350 yo lo voy a cubrir un poquito con papel de aluminio para que se se ablande más rápido y vamos por aquí yo lo que hago ahí yo le pongo papel de aluminio entonces yo lo cubro con papel de aluminio y se queda más blandito me gusta como le quede eh queda blandito más rico ¿no? esto lo llevamos al horno y yo lo dejo ahí en el horno eh una media hora no no una hora una media hora no me hagan caso una hora lo dejo de 45 a una hora y ahorita regresamos ¿ok? así que yo mientras tanto le voy a hacer lo que es cuando esto ya vaya a estar voy a hacer en si lo que es el el arrocito es un arroz eh que compre eh pues lo tengo por aquí es un arroz eh integral brown rice basmati rice ¿ok? con quinoa ¿ok? esto es lo que vamos a comer hoy un arroz este ya yo puse al horno así que eso no es un arroz fácil de hacer vamos a poner esto al horno el 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 video de hoy no son las costillas jajaja el video de hoy es el arroz y también compre un white rice que es el arroz negro vamos a estar haciendo varias recetas y tengo también por aquí compre yo compre hoy una cosa joy tengo el ham glaze un glaze ¿verdad? que se le echa al jamón vamos también a hacer un jamón ¿verdad? eh yo compre varias cositas eh déjame limpiar esto por aquí un momentito vamos a limpiar por aquí vamos a limpiar por aquí un momentito sacar lo que es eh lo que salió de la salsa porque le voy a mostrar algunas cositas que compre por aquí les voy a enseñar que yo compre les voy a quitarle por eso por aquí está a 3.99 eh enseñarles unas cositas que compre porque vamos a hacer unas recetas con estas cositas que yo compre por aquí vamos a enseñarles y vos ¿qué compraste? bueno por aquí yo tengo la marca Nord de la marca Nord compre porque vamos a irnos con la quinoa ay me están llamando un momentito de regreso bueno me sonó el telefonito y era Angélica Amaro así que Angélica Amaro allá en la Florida saludo a Angie Angie va a ser la abuela en estos días así que felicidades a Gabrielita también que va a ser mamá por primera vez próximamente así que Gabrielita mis saludos mis bendiciones que Dios te bendiga y que te colme de ricas bendiciones van a tener un varón en la familia así que Gabriela Dios te cuide mucho esa es la hija de nuestra hermana en la fe Angie Amaro ¿y qué tenemos? bueno estábamos en la parte de lo que compré ciertas cosas que compré para unos videitos nuevos que vamos a tener ¿y qué tenemos por aquí? bueno por aquí compré de la marca Nord y no le estoy dando promoción eso es un anuncio no pagado tenemos por aquí el Shreem Scampi Whole Wheat Couscous Couscous miren este es un Couscous que solamente se le tiene que añadir camarones cherry tomato y la green beans y dice que queda riquísimo vamos por aquí míralo por ahí míralo por ahí míralo nol ok ok esto es uno de los videitos que vamos a tener ¿verdad? siempre yo digo haciendo cosas de sobrecitos y bon entonces tenemos el arroz el white rice arroz white rice que es como salvaje arroz salvaje arroz negro vamos a estar haciendo un arroz negro y hoy ¿verdad? hoy vamos a hacer lo que es el arroz basmati brown con quinoa ok este es un arroz riquísimo lo consigue en Walmart nuevo no lo había visto ahí está vamos a ver si lo pueden ver por ahí míralo ahí ahí está entonces estos son los diferentes las quinoas los granos ¿verdad? que tenemos entonces compré tres sazoncitos se llama Johnny tiene cebolla ajo tiene pimienta y tiene lo que es cilantro es un sazonador dice que se usa para hamburgers para seafood para meat para vegetales para huevos steak y potato hamburgers o sea usted aquí Sandra Sánchez así que Sandra Sánchez saludito hay que le manden un saludito también a Sandra que me llamó yo iba de camino a buscar una máquina que no me la arreglaron tengo que volver para atrás y me dice me olvidaste no Sandrita de mi alma Sandra no te olvides lo que pasa es que estaba trabajando me ocupaba el teléfono que tenía era el viejo ya le di mi teléfono así que Sandra nos estamos comunicando ok este Seasoning Salt es nuevo lo compré hoy nunca esta marca la he usado y a mi me gusta este no es que me gusta gastar dinero es que me gusta comprar experimentar cosas nuevas ¿verdad? a ver ok vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo tiene bastante sal que rico y tiene pimienta la pimienta la tienen bastante que no es grande es rico así que se los recomiendo entonces ¿qué tengo por aquí? por aquí tengo el Major Cray Mango Kutney ay esto es de mango no lo voy a abrir porque si no lo voy a tener que usar pero le podemos poner a un pollo esto lo vamos a hacer con pollo y esto el Ham Glee que vamos a hacer un jamón ¿verdad? entonces yo tengo un postre que también lo vamos a hacer hoy con helado y tengo por aquí compré el Apple Pie Spice ok el Apple ¿por qué? porque vamos a hacer un postrecito pero no va a ser con Apple sino va a ser con Peach y esto vamos a poner postre también ¿verdad? porque hace tiempo no hacemos postre y estamos y yo digo que como voy a llamar a Vernon voy a llamar a Jack a ver si viene vamos a hacer unos postres y por aquí tengo lo que vamos a hacer para el postre aquí lo tengo vamos a hacer como el Puff Puff Pastry Cintia Torres Rodríguez Cintia saludo vamos a hacer unos postres vamos a necesitar esto así que yo voy a esperar que mi costilla se haga para comenzar el arroz para terminar este videito y voy a hacer el postre porque voy a aprovechar que los no está puesto yo quería hacer me habían pedido ya hace un año exactamente un año y medio que yo hubiera hecho un un Japanese Cake es decir pero era cuando estaban mis hijos así que no hice el video y quedó delicioso me dijeron ¿no sabes cuando vas a hacer ese Japanese Cake? Japanese Cake y quiero hacerlo Stephanie ah Stephanie Rip and Cynthia otra vez están comentando en mis videos en Facebook así que saludos para Stephanie vamos a hacer esto va con peach y mango vamos a necesitar vamos a necesitar vamos a necesitar para este postre mango y peach así de fácil solamente y esto pero esto es otro postrecito esto se lo voy a poner en otro video así que no se me confundan que este no es este video así que voy a esperar que este por ahí porque voy a comenzar con mi arroz pero ahorita mientras tanto comenzamos con este video en otro videito así que no se me vayan mis amores bueno mis amores regresamos con la costilla así que mire mire que chula ay esa costilla yo la voy a pegar yo le digo una cosa tú me vas pegando con la con la así vamos a darle la vuelta por aquí oye pero que esto es un éxito como dice Mabel esto es un éxito yo realmente Gina García saludos a Gina me están mandando un mensajito por el whatsapp por el whatsapp whatsapp mire yo les digo una cosa que tienen en la cocina una tijerita de cocina esto es un éxito por la sencilla razón eh Kelvin Mensa Kelvin pero tú no te he bajado en mi corazón you say you're gonna go to sleep Kelvin Mensa está ahí me están mandando un mensajito por ahí así que tenemos a Jasca tenemos a a Gino Gino me dice sabes lo que me dijo Gino yo soy bien chismosa y me dijo hoy yo no voy a hacer tus videos yo digo porque me dice porque yo no me fui al beauty a peinarme mi pelo yo no fui al salón a hacer mi 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 balba y todo eso sabe que el bigote de él le salió el bigote a Gino 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 yo le digo a Gino más me gusta está como el hijo mío él dice yo tengo que salir puo hermoso porque está soltero ahora sabe que Gino está soltero y tiene una de mamis por ahí bueno vamos a contar las costillas aquí cuántas somos solicitudes por favor solicitudes para las costillas no para ok aquí somos tres tres y dos son cinco ah me da perfectamente me dio dos para cada uno así que dame a favor y dame eso que está ahí ¿este? sí yo la voy a enseñar hoy vamos a hacer una comida totalmente diferente mira ya está dice mira dame un pedacito de esa costilla que está ahí esa está esta está solita no esta no es carne esta no es carne ya que estoy como no importa tiene cuero no eso es el hueso ese huesito nervio a ver mira ay también está bueno está bueno muy bien ay acá le gustó el pecado ya que dice vamos a aumentar aquí así que que ya pique la costilla voy a servir los platos ay mire con la mano ay entonces se va a ponerlo por aquí ya tengo ahí y le voy a enseñar yo tengo aquí unas una mazolca recuerde que la mazolca es bien fácil yo le voy a enseñar como yo preparo mi mazolca este es un video que va a tener de todo aquí en este video tenemos de todo en este video le cortamos las partecitas le sacamos parte de las hojitas y lo ponemos 6 minutos al microwave y eso es todo fácil y sencillo te dirá pero que muchas cosas tú quieres en ese microwave en ese microwave yo no te doy pan porque no aquí lo voy a poner le damos 6 minutos a la mazolca y no tiene que queda como si estuviera en agua riquísima a mi me gusta me gusta este como se hace el mazolca la forma a lo vago como lo hace un vago no tiene que estar poniendo el agua nada de eso le quitamos algunas de las hojitas y eso es todo ¿puedo decir algo? si también no es que sea vago porque para los niños a veces es mucho más fácil no tienen que llamar a la mamá ponen la mazolca en el microondas 6 minutos la pelan y se la comen con lo que quieran mis hijos lo hacen gracias ahí está ustedes ven ustedes ven eso no es solamente para abajo sino eso es inteligencia así que vamos a esperar los 6 minutitos vamos a servirle el plato yo voy a servir porque yo tengo a ya acá se está poniendo su make-up oye pero ya acá dice yo tengo una tan bella hermosa ya está aquel yo tengo hoy tenemos tenemos un vivo y ya acá va a hacer en el vivo un mousse de nutella así que si ustedes quieren aprender este mousse de nutella este vivo va a ser también hoy tenemos muchos postres yo no sé cuándo nos vamos a comer de todito porque tenemos el postrecito que yo les dije que son frutas lo que es la jicama el mango el peach la manzana con el chocolatito o lo que es también el caramelo el chocolate blanco o miel o lo que le quieras poner así que vamos a servir y regresamos bueno mis amores así quedó el arroz ahí lo pueden ver es un arroz integral con quinoa con quinoa y lo tenemos acompañado de una rica costilla y un una mazorca y por aquí tenemos un repollito y tenemos de mitad a Gino a Gino 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 lo tenemos por ahí a Gino mírenlo ahí y ya tenemos a la yazca así que vamos a ver cómo quedó esto delicioso así que no te olvides de suscribirte a mi canal compartir este video con amigos y familiares y recuerda regalame tu like y comenta pero por favor gracias por tu visita así que vamos a ver lo que dicen